¡Suscríbete al canal! En Francia se la conoce como Succubus, con dos C. Y en el extranjero tiene también otros títulos. Por ejemplo, en Francia, Los Juxenbergs du Diable, Los ojos verdes del diablo. En Alemania, Die Traumte Sünden, que tampoco sé lo que significa. Y en Italia se la conoce como Delirium. Una película del año 1968, dirigida por Jesús Franco, que dura 82 minutos. Es en color. Está producida por Aquila Film Enterprises. Y tiene guión del propio director Jesús Franco, ayudado por Pierre A. Caminecci. Con música de Jerry Van Rogen. Y protagonizada, entre otros, por Janine Reinaud, Jack Taylor, Howard Vernon, Adrian Hoeven y Jesús Franco en un pequeño cameo. Y es una película que la podríamos clasificar como inclasificable. Pero dentro de esa inclasificabilidad podríamos decir que es una película erótica, surrealista, impresionista, de horror y también tiene toques de drama. Y participó en el festival de Berlín de su año. Y ahora toca hablar un poco del director, Jesús Franco, de quien ya hemos ido hablando anteriormente. Y hoy vamos a hacerlo a través de datos random. Datos un poco cogidos, sueltos al azar. Por ejemplo, decir que su nombre completo era Jesús Franco Manera. Curioso apellido, un apellido del cual no se suele decir nada. Y su apodo era Tío Yes, los amigos y conocidos le llamaban Tío Yes, pero ese se lo puso el escritor, el famoso escritor español Javier Marías. Porque el familiar de Javier Marías, Julián Marías, estaba casado con una de las hermanas de Jesús Franco. Vamos a decir, por ejemplo, también que falleció el año 2013, concretamente el 2 de abril del 2013. Así que fue hace poco el aniversario de su fallecimiento. Y que falleció un año después de haberlo hecho su querida mujer, esposa, amante, amiga y musa, Lina Romay. Con quien estuvo durante muchos años en una relación abierta. Pero a la que desapareció Lina Romay, pues parece que Jesús no pudo acostumbrarse a estar sin ella y falleció. Una cosa un poco romantizada la que estoy diciendo, pero bueno, dejémoslo así que queda bonito. ¿Qué más cosas podemos decir? Pues que, bueno, su filmografía ya sabéis que es extensísima, es el director más prolífico de la historia del cine. Y es también quien se considera casi casi el padre fundacional del cine fantástico español. Habían películas anteriores como, por ejemplo, La Torre de los Siete Jorobados, pero era, bueno, más o menos de horror fantástico. No, no ciencia ficción. Pero Jesús Franco hace una película que se llama Gritos en la noche, que esa ya sí que es de género completa y totalmente. Película que es una especie de relectura de la película Ojos en la noche de Frenzy. Pero anteriormente, no, pero no, anteriormente también hay que decir que había, bueno, es un director que había tocado todos los palos, que trabajó durante una época con diversos apodos como escritor de pulp español. Había escrito con seudónimo y creo que también con su nombre real, algunas novelitas de bolsillo de género policíaco. Y, por ejemplo, también podemos decir que había dirigido una película llamada Vampiresas 1930, una comedieta con música de jazz protagonizada, entre otros, por Antonio Ozores. Entonces, también podemos decir que, además de su faceta de escritor, bueno, perdón, de director de cine y de músico, también había sido escritor de PAL, y escribió la biografía de Luis García Berlanga. Dicen que, no la he leído, dicen que es una biografía muy divertida. También se encargó del montaje, a posteriori, después de haber fallecido Orson Welles, de su película El Quijote, El Quijote de Orson Welles, pero que, además, es el montaje más parecido a lo que Orson Welles quería, puesto que hay diversos montajes. Y, además, esto significó, pues, algunos pleitos con los herederos del famoso director. Y también le puso la música a la película Cómicos. Es un director que, aquí en España, pues, ha costado muchísimo que tuviera reconocimiento, pero en el extranjero es un director de culto. Por ejemplo, se ve influenciado por él, por ejemplo, Robert Lester. Y vamos a hablar ya ahora de, bueno, Robert Lester y también, por ejemplo, Quentin Tarantino es un gran fan. Por ejemplo, en la película Jackie Brown pone una composición de Jesús Franco que pertenece a la película Vampiros Lesbos. Pues, el tema principal de la película, pues, suena en Jackie Brown, el único director español reverenciado por él, al menos en esa forma. Bueno, pues, vamos a hablar ya un poco de la película Necronomicon o Succubus. Una película que dirige, después de su fracaso en pantalla, Lucky el intrépido. Como esta película había sido un desastre económicamente, pues, y además estaba muy molesto y enfadado con la censura española que no le dejaba, pues, apenas reflejar en pantalla sus obsesiones personales. Ya sabemos que era un director a quien le gustaba mucho el erotismo, pues, tenía problemas con este tema. Pues, decide ya, ahora sí, trabajar en el extranjero. Conoce al señor Adrián Joven, Joven, no sé si lo pronuncio bien, o debe ser Jouven, H-O-V-E-N. Bueno, pues, conoce a Adrián Joven y también ayudado de Karl Hein Manchen, pues, ayudado con estos dos caballeros y también por Pierre Acaminetzi, consigue financiación, pero para hacerlo desde Alemania, con una productora alemana. Así que, con este equipo, pues, ahora sí puede plasmar en pantalla lo que le apetece en una de sus películas más personales. O sea que, Adrián Joven, que es una de las personas que le ayuda, pues, aparece en la película como actor y, sobre todo, uno de los grandes financiadores de esta película, Pierre Acaminetzi, pues, trabaja en el guión, pero, bueno, aparece en el guión, pero la personalidad auténtica es la de Jesús Franco. Y estas personas se quedan con los derechos de la película. Es una película con distribución internacional, cosa que las películas españolas era muy complicado que se distribuyeran de esta manera y se estrena en Francia, Italia, Alemania, ya les he dicho, Francia, Italia, Alemania, pero también en Estados Unidos y en la Unión Soviética. Y también, además, sumarle Dinamarca. Poca broma, poca broma. Siempre hemos tenido aquí a la gente que se ríe de Jesús Franco, pero este tipo de distribución no la tenía ningún otro director. ¿Por qué? Bueno, pues, porque era de género, tocaba también el erotismo y, bueno, pues, esto gustaba sobremanera en el extranjero. Es una película que cuando uno la ve, pues, visualmente, es muy de la época, ha envejecido, creo yo, creo yo, en mi opinión, en mi humilde opinión. Creo que ha envejecido, pues, un tanto mal y el estilo a mí me recuerda a películas de la época, como, por ejemplo, Emanuel. Bueno, Emanuel es posterior, pero recuerda un tanto a Emanuel, un tanto al Berlanga de la película Tamaño Natural y tiene un estilo, digamos, así como, yo lo califico como evanescente. Digamos que es como los videoclips que hacía... Bueno, los videoclips no hacía, ¿no? Pero la imagen que tenemos de Sara Montiel en los 80 con esa especie de media encima de la cámara, con la imagen como un tanto difusa, por momentos, como para remarcar lo onírico, lo onírico, la imagen difusa... Bueno, pues, sí, ¿qué remarca? Entre lo onírico y también como lo mental, lo que uno está pensando. Es una película... Ah, me falta un dato curioso e importante, creo yo. Y es que el vestuario de la película fue hecho por un joven, Carl Lagerfeld, gran pope de la moda, cuando todavía, pues, no era tan conocido, no era quien consiguió ser a proyección mundial. Bueno, pues, como siempre, Jesús Franco rodeado de gente con talento. Esta es una de esas películas que, además, entran dentro de lo que es su concepción más clásica, con un ritmo, pues, bastante pausado, con una utilización de la cámara, pues, bastante clásica y un poco más estática, con algún movimiento, algún movimiento un poco más osado, pero no es ese cine de Jesús Franco famosamente conocido por su uso del zoom para adelante, atrás, la música un poco como a destiempo y los cortes abruptos. En algún momento tiene alguna cosa de esas, pero es una película bastante más clásica, que se acerca, pues, a Jack el Destripador o las películas de Fu Manchu. Y esta es una película que antes, he dicho que participó en el festival de Berlín, en la Berlín Halle, y tiene una anécdota muy grande, muy importante, que es que cuando... Bueno, un poco por ahora. Primero, he dicho que esta película la hizo Jesús Franco ya con bastante libertad, olvidándose de la censura española, pero también había censura alemana y los productores tuvieron miedo de que no pasara la censura alemana. La presentaron al Comité Censor Alemán y sí que pasó la censura y fueron ellos, ese propio comité, que no sé exactamente por quién estaba constituido, imagino que por miembros de la Academia del Cine Alemán, no lo sé exactamente. Bueno, pues fueron ellos quienes propusieron que participara en el festival de Berlín, con lo cual se quedaron todos muy contentos y alegres. No solamente conseguían estrenarla sin cortes ni censura, sino que además era en representación internacional de Alemania en el festival. En el festival no consiguió ningún premio ni nada, pero sí que tuvo un reconocimiento bastante potente de lo que era el público. y cuenta Jesús Franco, y esto no es inventado, que a veces uno se puede inventar anécdotas, etcétera, etcétera, pero no es inventado, pues cuenta que saliendo del estreno de la película, en el festival, pues, bueno, pues lo típico, hay muchas fiestas y se presenta mucha gente, representamos a tal, representamos a cual, y se le acerca un señor, pues, un tanto bajito y mayor ya, un señor, pues, con su edad avanzada, y le dice a Jesús Franco, oiga, su película me ha gustado muchísimo, ¿le gustaría a usted hablar conmigo de ella cuando pueda? Y, claro, pues, Jesús Franco, pues, atendiendo a un montón de gente, haciendo vida social, ah, pues, además con algún traductor, porque él le hablaba en alemán, y él no se defendía en alemán, bueno, pues, pues, bueno, pues, sí, 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 bueno, pues, tenga usted mi tarjeta, señor Franco, y me llama, me llama, o hablamos porque, si no me equivoco, estamos en el mismo hotel, y entonces, pues, Jesús Franco se guarda la tarjeta sin mirarla, se la guarda en el bolsillo, sí, gracias, muchas gracias, perdone, se guarda la tarjeta, y cuando llega ya, por fin, al hotel, se saca la tarjeta de la chaqueta, la mira, y descubre que era nada más y nada menos que Fritz Lang, el grandiosísimo director alemán, se queda, pues, completamente abrumado, y al día, al día siguiente, bueno, le llama por teléfono, y quedan para desayunar en el bar del hotel, entonces, al día siguiente, pues, se juntan, se encuentran en el restaurante, en el restaurante bar, y Fritz Lang le dice, mire, señor, señor Franco, tengo que decirle que a mí esto del erotismo, pues, no me gusta nada, me parece que es una moda un tanto grosera, no me gusta, pero, su película, a pesar de que tiene este erotismo, me ha gustado muchísimo, se notan las entrañas, que es una película española, no alemana, y tengo que decirle que a mí me parece una obra maestra, y, bueno, Jesús Franco, pues, emocionadísimo, contentísimo, porque, bueno, uno de los grandes maestros del cine universal, le estaba diciendo que su película le parecía una obra maestra, y cuando contaba esta anécdota, pues, Jesús Franco no podía evitar emocionarse, y casi, casi, pues, casi, casi lloraba, porque es una de las cosas más importantes de su vida, y además, bueno, pues, estuvieron hablando de cine, y cuando le habló de la película, le dijo, he visto en su película esto, esto, y esto, he descubierto que usted quiere decir esto, quiere decir lo otro, y Jesús Franco, bueno, esta es una de las cosas que a veces le pueden pasar a la gente que hace arte, que el espectador encuentra en su obra cosas que el propio creador no encontraba, y Jesús Franco decía, este hombre era tan inteligente que descubrió cosas que nadie más había encontrado, y que ni yo mismo sabía que estaban ahí, porque hizo esta película con un tanto de mala leche, diciendo, bueno, pues, voy a meter ahora en esta película, voy a meter esto y esto, para que se rompan la cabeza, a ver si le encuentran algún sentido, por eso digo que es una película, pues, un tanto surrealista, no tiene un argumento definido, pero sí que tiene las constantes de Jesús Franco, empieza con una actuación de cabaret, que le encantaba meter el cabaret, y con una especie de número erótico, yo siempre digo, bueno, pues, que ahí alargaba un poco el tiempo, y ya iba llenando cinta, bueno, pues, tenemos una actuación, la película empieza con una actuación erótica, en un cabaret, con tintes sadomasoquistas, y esto, pues, en su momento escandalizaba, hoy en día, pues, es un erotismo muy naif, y, entonces, a partir de ese momento, otra de las constantes de Franco, la protagonista de la película, la señorita Jane Reinhardt, queda como hipnotizada, o abducida mentalmente, por una figura sospechosa, y entra en un especie de mundo onírico, donde va recorriendo diversos lugares, incluyendo algunos lugares de Lisboa, que era... a Franco le gustaba mucho rodar en Portugal, bueno, pues, va viajando, no se sabe exactamente el porqué, a lugares de Portugal, a algún piso o apartamento, bueno, va a una especie de palacio, luego va a una especie de apartamento, donde hay unas fiestas, también, de corte erótico, una especie de orgía, en la parte del palacio, pues, tenemos a una especie como de monjes, caminando arriba y abajo, con una especie de lamentos, tenemos como frases sueltas, lanzadas al... o interpeladas al público para que éste pille algún mensaje subliminal, es una película que podría, por ejemplo, gustarle a Luis Buñuel, tiene algún toque de Buñuel del Bel de Jure, por ejemplo, es cine de la época, y, bueno, pues, es una película que gustó muchísimo en su momento, hoy ha quedado, pues, bastante olvidada, pero es de las más importantes en la filmografía de Jesús Franco, y él mismo así lo decía. Una película que creo que tal vez os puede gustar si estáis acostumbrados al cine indie y diferente, y si no os gusta, pues, una película que no tenga una historia lineal, etcétera, etcétera, no os va a gustar nada de nada. Bueno, pues, este es más o menos el resumen de este importante film español, se quiera o no, porque, ya he dicho, tuvo una distribución importantísima, tuvo un gran reconocimiento crítico, y es una de las películas más importantes de uno de nuestros directores más importantes. Gracias por vuestro visionado, y hasta la siguiente videocrítica, amiguitos.